bueno mi gente bienvenidos al avance del capítulo 3 de 21 y bueno vamos a ver martina cuáles son sus planes estratégicos ya sabemos que envió a manolo envió a manolo para enamorarla y este bueno como un buen títere y bueno es que hay que decir que pues el man tampoco tiene mucho no tiene dificultades económicas está mal el padre su hermano está en la cárcel está detenido entonces pues bueno este es la única que tiene con poder bueno que conoce que lo pueda ayudar pues esa martina desgraciadamente pero ésta se va a dar mañas para que bueno pues se entere el novio de que pues manelo le está cayendo en plancha no y vamos a ver si manolo pues bueno empiezan a gustarle obviamente allá a natalia más que estar buscándola por venganza o por orden de martina en el juego de martina cada pieza tiene su papel de 1 a 10 que tan seguro está usted que natalia es la mujer de su vida porque el tipo con el que anda me da la sensación de que tiene planes con ella y en la venganza y en el amor todo se vale siente que el diablo no se le lleva la contraria y si alguna vez vuelves a poner en duda una de mis órdenes que acabó se queda claro bueno y como nos podemos dar cuenta pues martina va con toda no va a ser pelear a natalia con su novio y bueno va a ser que éste pues busque a manolo que por sí pues bueno vemos que en el avance manolo tiene un poco el ojo está golpeado no está golpeando entonces vamos a ver si fue el novio de natalia quien quien los o no fueron los otros que lo están buscando los que hicieron que lo sacan de la pieza y le dieron su golpiza no le dieron su masaje a llena en la cara entonces vamos a ver cómo fluye todo esto y obviamente cómo reacciona el novio de natalia no quien buscó allá a manolo y preciso que los vio a los dos ahí juntos vamos a ver qué pasa en el capítulo de hoy capítulo 3